Muy buenas a todos, desde Hapnovel Gamer Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Nos encontramos en Supremacía, en Zulus, como podéis ver Y bueno, me he cogido el Turbolaser para dar un poquito por saco nada más empezar Ahí estamos, fuera el Turbolaser suyo Vamos a intentar hacer un poquito de daño con él Vale, ese está muerto, vale, dos muertos, perfecto Hay que apoyar desde aquí todo lo que podamos a nuestros compañeros Y bueno, está Juli conmigo jugando esta partida Así que nada, yo intento cubriros con el Turbolaser desde aquí, desde Cuenca, vale Y intentar conquistar el punto este Ya está, casi conquista Vale Vale, ese está medio muerto Está muerto ya Vamos, 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 bien Hay mucha gente Bien Vale, 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 vale Conquistado ¿Qué? Conquistado Bien, bien, bien Yo estoy matando a la gente que está por las rocas Madre, ¿tú? Vale, voy a intentar matar al caza este Que seguro que va a intentar matarme Hola Turbolaser Dios, esto jodido matar a cazas, tío Ya ves Se mueve muy rápido Venga, vamos a intentarlo No puedo No puedo, no puedo, no puedo Vale, vamos a matar a un par más con El Turbolaser Y me piro de De aquí Joder Qué guarro eres, tío 8-0 Vale, me están matando, tú Y no puedo bajar más la torreta Hijo de puta Tenía el puto héroe ya Vale, vale Se han pirado, se han pirado Se han pirado A ver, por aquí hay alguien Nada Nada por aquí Vale, ahora Vamos a disparar ahí un poco Que haya un pibe Vale, ya está Vamos a dejar ya de campear un poco Con la torreta Que ya he matado a 10 con ella Y vamos para ¡Oh! ¡El héroe, el héroe, el héroe! ¡No, no, no! ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Así te mate ¡Ah! ¡Me cago en la leche! Pensé que era un héroe Y no es un héroe, tío Es un... Es un power... Es un power arm normal, tío Ah... Prino Hola, tú Qué mazo Vamos por aquí Joder No mueras Vale, naz conmigo Para matar al de la turbo Láser Mierda, tío Justo me lo quitan Ahora Vale Vale, vamos a conquistar Estaban esperando Estaban disparando a los otros Eh, eh Masacre acabamos de hacer, chaval Ya ves Masacre Masacre acabamos de hacer Sí señor, chaval Esto sí que es una... No, no, pero quédate conquistando tú Ya, ya Tranquilo Eh, la que les hemos liado Es pequeña, eh Pero pequeña Sí, que estaban ahí nomás Viene uno que se está jugando A ver si me meto o no Con el... El dióxis Sí señor Te he vengado, tío Me ha contado como ayuda Hola, tú Mierda, tío Me he quedas cao Bueno Le tiro a dióxis Le haré daño Y eso hará que mate la gente Venga tú Que muera ya Nazco contigo si... Nazco contigo A ver si puedo A ver si puedo Cuando nos salgan... Vale, ya está, ya está Vamos, vamos, vamos Vamos, sí señor Ah, no No Me han matado Joder Pero dispara Al puto turbo Aláser, tío Vale, vamos a matar Vamos a hacer un poco Vamos a hacer un poco de limpia Por aquí Qué cabrón Ya estás otra vez con el turbo Me están dando por todos lados, tío Pero es que en realidad Ayudo mazo con el turbo Láser, tío O sea, no lo estoy haciendo por campear Ni nada por el estilo Luego porque ayudo un huevo, tío Ya, y el 26-1 ese El 26-1 es porque soy bueno, tío 26-2 Que me acaban de reventar con la torreta Ya te he visto ya Joder Mierda Se me ha sobrecalentado Vale, si tuviese granada normal, tío Me tiro en la cabeza ¿A ti? No, yo He metido un tiro en la cabeza Venga, eso va a hacer daño Eso va a hacer pupa Que le he tirado lejos Le he tirado bien Joder Uno por las espaldas Cuidado, Edu ¿Dónde? Izquierda Buf Muy mal que me has avisado, chaval Qué buena Gracias Tú, viene Intenta salir mazo Intenta salir mazo Me han matado Ah, a mí también, tío He tirado dióxido A ver si hace algo Quitará un poco de vida Pero ya está Joder, puto Oh, he matado a uno Con la de dióxido Tú Tú, escúchame Este tiene el turbo Láser, tío Hola, toma Sí, señor Lo he reventado Espera, espera, espera Venga, chavales Vamos, maestro de supremacía Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no ¿Quién me está disparando? Hace conmigo, tío Si estoy con el AT-CT Vamos Vamos, bien, 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 bien No, no, no Me ha matado, tío Ah, qué putada Ah, venga Vamos, vamos, vamos Ah, que tienes el AT-CT Pero vete a conquistar, tío Directamente No te quedes ahí Que ya vamos a acabar O sea, para hacer el maestro de supremacía ¿Sabes? Y nos vamos Así, nos sacamos la chorra un poquito Vamos Vamos Granada de dióxido La saco Qué gente, tío Esto no hay Ay, la leche, tío Cómo me jode cuando no le doy No, 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 no Ah, qué mal No lo he visto, tío Estoy conquistando, ¿no? Eh, yo no A mí me ha matado Pero sí Estoy aquí Matando a peña Ya te veo Pues intenta vaciar la zona de la derecha Que hay mazo de rebeldes Para poder conquistar mejor lo del punto O métete al punto directamente Y ya está Que ya está Va a acabar Mierda, tío Vale, ya está Perfecto, victoria Sí, señor Sí, señor Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Este, este, esta partida Este gameplay Es así Manita arriba Y bueno Que sepáis que La de la torreta No, no me gusta mucho Utilizarla Pero bueno Esta ha sido un caso excepcional Y nada Adiós